Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América es América Como un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo y la tarde Y escucha el viento Que me traigo en su canción Una que cada día voló un cantor El perfume de una flor El ritmo de un tambor Y en las caderas Andas de guerra y paz De un pueblo que abrió sus caderas América es América Como un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América América es América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América Amén Amén